Hoy día llegó, hoy día llegó, hoy día llegó Y sé que se convirtió en un timonio Dice que no creen matrimonio Le dices Ella sabe que yo no perdono Y sé que me la coma y me la como Y sé que me le pegue y me le pegue Dice que me la llevo y me la llevo Ella sabe que yo no me entorno Dice que me la coma y me la como Dice que me la pegue y me la pego Me pide que me la llevo y me la llevo Te voy a dar la hasta que no quiera más Esto es chiquichija, toda la madrugada Duro, suave, un poco más suavecito si no cabe Pa' que te relajes Y mami soy yo, el que siempre te andas casando Es de los mensajes que te están llegando Tu teléfono sigue sonando Y aunque no me contestes te voy a seguir llamando Y yo voy a seguir esperando ¿Por qué me estoy imaginando? Que tu boca estoy besando Que pa' mi casa te estoy llevando Yo, estoy pa' lo mismo que tú Tienete de frente y que se vaya la luz Como los ciegos, nos vemos pero tocamos Con los deseos, nunca nos quedamos Pensamos lo que viene en cuanto nos miramos Que no ensayamos, por eso ni lo pensamos Toda la noche chiquichija, chiquija, chiquija Por eso nos matamos si nos vemos por ahí Dice que no creen un demonio Dice que no creen matrimonio 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 Cuando yo la veo por ahí Cuando yo la veo por ahí Yo sé que le gusta por ahí Por eso es que ahí, ahí, ahí Cuando yo la veo por ahí Le doy un besito por ahí Y yo me da yo por ahí Dice que no creen matrimonio 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 Dice que no creen matrimonio